Tanto que escuchar, sentir, tanto que aprender de esta tierra, lo más profundo de Tlaxcala. Llegar a este bullicioso banquete con brillantes sabores que cautivan el paladar. Estas manos conectadas con el corazón. La puerta de entrada a una realidad poco explorada, Tlaxcala y su vibrante esencia indígena custodiada por este colosal entorno de titanes. Tlaxcala ¿A qué sabe Tlaxcala? ¿Qué energía poderosa desprende? Ellos están aquí para develar esa historia y reivindicarla. Aunque primero es necesario ubicarnos. Tlaxcala es uno de los 32 estados de México. Su extensión equivale al 0.2% del territorio nacional. Aquí vive uno de cada 100 mexicanos. También es hogar de 86.000 indígenas. Una población poco numerosa, cierto, pero de una enorme dimensión cultural. Lo vemos en esta plaza, en el primer reencuentro de barrios, comunidades y pueblos indígenas. Estamos en Contla de Juan Cuamazzi, uno de los 60 municipios de la entidad donde corre vigorosa la sangre autóctona. Nos seduce de inmediato el aroma de la sección gastronómica. Exquisitas recetas sabor a milpa, servidas en platos y tarros de barro. Mole. Humeantes caldos que integran calabazas, huitlacoche, quelites, habas y otras semillas. Un aprovechamiento ingenioso del maíz y sus tonalidades. Tortillas hechas a mano. Galletas. Refrescante espuma de cacao de Zacatelco. Pulque de gran originalidad, como el de Terrenate. Tienen uno salado a base de chile seco. Secretos culinarios transmitidos en Náhuatl y Otomí. Yo puedo hacer el chile seco con chile seco, con hierba dulce, con sal. Y ya puedo curar también de huesos, de estirones, de todo eso. Y también soy partera. Maíces dulces, golosinas de San Luis de Olocholco. Lo tostamos en el comar y luego ya lo echamos en el... Cuando ya se tostó, se echan la cazuela con azúcar o piloncillo. Preparaciones para toda ocasión, incluso para ceremonias. Es comida que honra a la memoria. La mayoría de los ingredientes son cosas que cultivamos, como el haba, el chilacayote, el ayocote. Entonces, pues es del campo. Traemos, por ejemplo, ahorita, ayocote con pescado, que es un platillo que se da solamente cada año, lo dan los fiscales a todo el pueblo. Es como el remojo, ¿no? Y el ayocote es algo que cultivamos. Son como frijoles grandotes. Pues el sonido de la chirimia de madera, pues como que parece único, ¿verdad? Se siente, ¿no? Una probadita a la poderosa herencia de Tlaxcala. También presente en las artesanías, en la música, en la gente. En la ceremonia principal de este reencuentro se hace un pronunciamiento firme al rescate histórico de la identidad, para que no se pierda esta sabiduría. A 500 años de haber sido divididos, nos volvemos a reencontrar los pueblos originarios de Tlaxcala, los barrios y comunidades indígenas. Muchas gracias. La razón es muy concreta. A pesar de sus aportaciones, los barrios indígenas en Tlaxcala tienden a perder presencia. Aunque la gran mayoría de estos descendientes preservan en Láhuatl, o al menos lo entienden, las comunidades del Estado se encuentran tan dispersas que hay lenguas en riesgo de desaparecer, como el otomí. Nuestros pueblos originarios agonizan, están viejos, y la lengua madre se está muriendo. O rescatamos nuestras lenguas, o esta generación verá morir a los últimos hablantes de nuestra lengua madre. Urge decir, por ejemplo, quiénes eran los antiguos tlaxcaltecas. En el Palacio de Gobierno Estatal, esa historia la relatan los murales de Desiderio Hernández Xochitlóxin, que comenzaron a plasmarse a mediados del siglo pasado, según nos comparte su hija. La antigua República de Tlaxcala, o Tlaxcayán, fue en su momento el pueblo que jamás se rindió ante el Imperio Mexica. Él pintó esos murales en 50 años. Hizo un trabajo de investigación etnográfica, histórica, de fuentes, de recuperación de fuentes. Y durante 50 años, él estuvo construyendo un discurso como intelectual, al que le llamó la clascaltequidad. ¿Qué quiere decir esta palabra adjetivada? Quiere decir la gran capacidad que el pueblo tlaxcalteca tuvo 200 años antes de la llegada de los españoles para sobrevivir. Se plasmó así la historia de Tlaxcala y sus cuatro grandes señoríos, asentados en las faldas del volcán Matlalcueye o La Malinche. Ese aguerrido pueblo se midió siempre cara a cara con la gran Tenochtitlán. Nunca pagó tributo. Por ello, cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, decidieron aliarse con los tlaxcaltecas. Esa fue la clave para consumar la conquista. Tlaxcala se convirtió así en cuna de la nación. En el mundo de Tlaxcala había tlaxcala, las mujeres gobernaban también si tenían las capacidades y las habilidades. Es que hay una mujer que se llama Tequilhuatzin, Xicoténcal. Hija del gran estadista Xicoténcal el Viejo, que es entregada a Hernán Cortés como esposa. Y ella se la entrega a su vez a Pedro de Alvarado. Es una gobernante. Le abre camino hasta llegar a Guatemala. Y Tequilhuatzin junto con Pedro de Alvarado son los fundadores de la antigua ciudad de Guatemala. Una de nuestras grandes culturas, poderosa, aguerrida y que inspira a sus herederos a rescatar ese orgullo. Y en ningún libro de texto de Tlaxcala está la reivindicación histórica de los pueblos que peleamos, barrios, comunidades, pueblos de Tlaxcala que se sumaron a la lucha con los españoles. Tlaxcala es un pueblo extraordinariamente heroico. Es un pueblo extraordinariamente rebelde, valiente, trabajador, digno. Y nuestra raíz indígena es la que nos nutre, que es incluso un motivo de orgullo del inconquistable pueblo de Tlaxcala. Es algo que trasciende los morales y las ruinas arqueológicas. Está en las calles, en los barrios. Da vida a diversos talleres. En el municipio de Tlaxcala de Juan Cuamazzi, la historia se teje así. En espacios de trabajo como el de Don Sebastián. A sus 83 años, ha pasado por diversos oficios, pero la vida lo ha llevado a mantenerse fiel a su origen. Contla es tierra fértil de tejedores. Don Sebastián es uno de ellos, al igual que lo fueron su padre y su abuelo. Aquí, los maestros del telar de pedal realizan combinaciones perfectas. Una coreografía en la que intervienen el pie, la lanzadera de chicote y continuos golpes de caja. Yo siempre decía, lo que bien se aprende no se olvida. Yo, de mi infancia, lo aprendí y hasta ahora lo tengo en mi cabeza. Más de 700 siglos conforman estos telares o urdimbres que dan forma a tapetes y gabanes. Los colores provienen de insectos y plantas, lo que provee la naturaleza. Los coloridos, los teñidos. Los teñidos, aquí están, que es totalmente con pigmentos. Esto estoy sacando con la grana cochinilla. El original, primitivo, su color de la grana cochinilla es rojo. Pero del rojo, grana cochinilla, podemos sacar guinda, podemos sacar este naranjo. Y otros colores más, de acuerdo con las sombras que nosotros llamamos. Este está teñido con las hierbas, con las hierbas de la nuez, pero el navideño, el chiquito, la nuez de monte, que me lo traen de Hidalgo. Y de esto tiene una pizquita de grana cochinilla. Por eso es que tiene un color rosadito. Lo que distingue a don Sebastián son los diseños especiales que le han solicitado algunos de sus clientes. Yo soy un aprendiz, aunque sepa. ¿Por qué? Porque cada día hay un nuevo. Hay innovación. Entonces nunca voy a dejar de aprender. Voy a ser siempre aprendiz. Para mí, lo más importante, lo que me den para trabajar. Sí, eso es, porque es el pan de cada día. Del cual, piezas especiales, lo he dicho, me tocó hacer, van cuatro años, el escudo de la Universidad Harvard de Nueva York. Me tocó hacer el escudo de la religión prehispánica. Nuestra religión prehispánica sigue vigente. Del cual hice cuatro gabales para cuatro estados de la República. El tercer escudo es el escudo de la bandera de México con la águila real. Del cual esto le estoy trabajando para este señor Canelo Álvarez. Y este es el tejido del águila, que es el que me ha dado más trabajo. Que me ha sacado canas verdes, pero ya está. El señor Sebastián preserva de esta manera el arte que ha dado fama a su comunidad. El conocimiento indígena de Tlaxcala también da forma a artesanías dinámicas que moldean el espíritu y dejan huella. Estamos en el taller del señor Prisiliano, en el municipio de San Pablo del Monte, donde se fomenta la talavera. Arte del viejo mundo enriquecido con la visión local. Puede ser colorido, pero sin duda se distingue generalmente por sus trazos voluminosos en forma de pluma. Y este intenso azul cobalto. Hay una denominación de origen ya aquí en México. Que la denominación de origen, el dueño de esta denominación es el pueblo mexicano, el país. Pero es cada día que el artesano produce una pieza, es una pieza única. Aunque parezca similar o parecido a un diseño, pero como están hechos de uno en uno y están hechos a manos, entonces se consideran como una pieza única. Y todos los días el artesano aumenta su estado de ánimo, como venga, con las ganas. Si está triste, ellos vienen y plasman sus diseños. Ellos los van transmitiendo en cada una de las piezas. Cuando llega el cliente, toca la pieza, se siente, se transmite la vibra, el trabajo, el gusto con el que nosotros podemos realizar. Ustedes saben perfectamente que todos, si nosotros transmitimos felicidad, los que nos rodean van a ser felices. Si transmitimos alegría, los que nos rodean van a ser felices. Si nos lleva muchos, mucho de cada uno de los compañeros que participan en el proceso de una pieza, se transmite. Cuando nosotros llevamos una pieza, todas las huellas digitales, me imagino que de una pieza, porque todo es manual, todo se va registrando en una pieza. Es una mezcla de muchas culturas en el mundo. Tiene un valor histórico y tiene un valor cultural una pieza. Vajillas completas, tarros, losas, jarrones. Los productos se elaboran en promedio en dos meses. Depende la complejidad y las dimensiones. El proceso comienza con la mezcla de barro negro y barro blanco. Es la pasta con la que se moldea. Obtenida una pieza, se deja secar. Un mes después, se hornea para que adquiera un color rojizo. Después se recubre con un esmalte de plomo, estaño y arenilla sílica. Se pinta y nuevamente se hornea. Cada paso debe ser preciso. El pueblo indígena simplemente es la columna vertebral de lo que ahora somos. Muchos de los diseños que se plasman en ellos es parte de nuestras tradiciones indígenas. La elaboración de Talavera se transmite entre hablantes de lengua náhuatl y contribuye a la belleza del entorno. Los pueblos originarios de Tlaxcala representan estados de ánimo. Fuerza, colorido y tradición. Encarnan la alegría del carnaval. En Papalotla, esa fiesta se desarrolla tres días antes del miércoles de ceniza. En la explanada, desde ahora, comienza a escucharse el estruendo de la cuarta. Llamado a la diversión. Herón tiene 35 años y habla muy poco náhuatl. Es diseñador de trajes de carnaval. Máscaras de madera talladas hábilmente. Capas. Algunas bordadas a mano. Cada atuendo puede tardar hasta medio año en su elaboración. Elaboramos las máscaras talladas en madera y los accesorios que lleva el traje de charro. Por ejemplo, las puntas, el rosetón, la cuarta, las capas bordadas a mano. Todas esas cositas, pues, distinguen mucho a esta zona. El carnaval en Papalotla nació tras la llegada de los españoles. Es una burla abierta a los conquistadores, nacida de la agudeza de los pueblos originarios. Ahorita en la actualidad, en la cuadrilla llevan lo que es la nana, los vasarios, las vasarias y los charros, que son los que le dan el colorido y la elegancia a las cuadrillas del municipio. La máscara se elabora con rasgos finos específicamente para eso, simulando a un español. Se empezó a organizar este carnaval haciéndole sátira hacia los españoles, una burla hacia ellos. La clase baja hacía sus fiestas, sus reuniones, a escondidas de los patrones, de los españoles, y era como los imitaban o se burlaban de ellos. Hoy esta fiesta es una explosión de alegría que replican los paisanos, incluso en Estados Unidos. El carnaval en Estados Unidos es en mayo, pero también dependiendo del estado, la zona en que estén. Empieza en mayo en Nueva York. Por ejemplo, hay carnaval en Los Ángeles, que es en agosto, en Chicago, en Philadelphia. Son meses diferentes. Hay una gran comunidad de tlaxcaltecas en Estados Unidos que hacen el carnaval. Una manifestación rítmica de la identidad. Para mantener vivas las expresiones indígenas de Tlaxcala, es importante que haya aprendices de estos conocimientos, como Herón en Papalotla o Sandra, originaria del municipio de Ixtenco. A pesar de que ella nació en el Estado de México, su suegro, ya fallecido, le enseñó al llegar a estas tierras una de las técnicas más afamadas de la vestimenta indígena de Tlaxcala, la técnica del pepenado. Es el bordado que se lleva principalmente en la parte frontal de las blusas. Es el pepenado, se llama pepenado. Hay otro que es hilvan, que no necesita pliegue. Se va así al liso. Pero este no. Este es hilvanarlo, hacerle los pliegues. Se van rayando para que no se pierda. Lo usan las personas mayores. Las personas mayores siempre la van a ver con su camisa de guarda, porque le dicen camisas de guarda. Entonces, ya las jóvenes, ya es muy difícil que encuentren a una joven con una camisa. Normalmente y tradicionalmente era azul, rey y negro. Ahora ya tenemos guindas, rosas, lilas. La verdad, ya la mayoría de las que sabemos coser, algunas los tienen y casi siempre de, préstame tu muestra o déjame sacar tu muestra. Porque puede haber bordado muy sencillo, puede haber bordado muy, muy grandes, porque si hay hasta de 30 centímetros hacia abajo. Esos se echan como un mes y medio, dos meses. Depende la bordadora. Así por decir, este es un águila y esas son unas milpas. Hay imágenes donde supuestamente vienen unas figuras que son la malinzi, sus animales que hay dentro de la malinzi. Algo que contribuye a mantener vigente esta técnica, al menos en Ixtenco, es que algunas escuelas piden a los niños vestir el traje autóctono. Son tres escuelas indígenas que portan lo que es el traje típico, desde la blusa hasta las nahuas, la falda. Entonces, pues mi pequeña pertenece a la escolta de Tlaxcala en el kinder. Tiene todo su traje completo, mi hija. Incluso van con sandalias y tienen que ir con sus trencitas. Este es su ceñidor, que incluso hasta tiene sus iniciales. Diversos rincones de Tlaxcala luchan por que no desaparezca la herencia. Ixtenco es fundamental. Este municipio es el único de la entidad que conserva hablantes de Otomí. Han calculado cerca de 500, pero están tan dispersos que difícilmente se comunican entre ellos. Son personas mayores como Doña Esperanza. En su niñez, recuerde que Ixtenco solía estar llena de expresiones cotidianas, como saludos. La falta de uso ha llevado a Otomí al borde de la extinción, al menos en Tlaxcala. Pues yo desde que crecí, mis padres hablaban puro Otomí. También español hablaban. Ajá, mi mamá lo hablaba bien. Y mi papá también. Pero muy poco. Más, más hablábamos el Otomí. Todos hablábamos. Éramos siete hermanos. Y todos en Otomí, todo. Pues para mí el Otomí es muy bonito porque para toda planta, traste o lo que sea, o animales, todo tiene su nombre. Pues yo me gustaría mucho que, pues sí, que nos uniéramos más personas para, para este, motivar a la gente, a los niños. Y aprendan. Esperanza sabe bien que su comunidad es portadora de tradiciones, conocimientos agrícolas, de una forma específica de mirar el mundo. Sí, no perdemos este, esta, esta, esta siembra de maíz que nosotros aquí lo, lo sembramos y nos gusta. Muy hermosos los colores. Sí. Por ejemplo, este, no, Nkawa, ashka, ta, es mazorca blanca. Nkawa, ashno, da, ta, mazorca amarilla. Nkawa, bindo, da, ta, bindo, ta, mazorca pinto. Nkawa, xin tanin, gem odi, ta. Nkawa, bindo, da, ta. Este, esta, pintito de rosa y azul. Por ello, en Ixtenco, la señor Esperanza y otras personas motivan a la creación de talleres y otras actividades para el rescate del otomí. Nkawa, bindo, da, mazorca, mazorca. Bindo, da, mazorca, 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 mazorca. Queremos recuperar las lenguas indígenas porque ellas son la vibración emocional de la pronunciación de toda esa resistencia, de toda esa aportación de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. En el náhuatl los diminutivos son tan importantes como el superlativo en el español. En el superlativo en el español decimos es grandote, es inmenso y la gente se siente importante. En el náhuatl no. En el náhuatl es hijito, bonito, chiquito y entonces es la ternura la que fraterniza. En Ixtenco y en todo el estado es importante alzar la voz y decir fuerte y claro que la tlaxcaltequidad nos complementa y nos hace más mexicanos. Los pueblos originarios son una aportación a la posmodernidad. Hemos lastimado la tierra pero podemos regresar al conocimiento, a los saberes del campo, de los campesinos, de las parteras, de las señoras que cultivan la tierra, que manejan la herbolaria. Y México tiene una gran riqueza cultural en sus pueblos originales. El sabor de esta tierra, su destreza ancestral, el colorido, su alegría, sus formas de expresión, son tesoros de nuestro país, joyas culturales llenas de vitalidad. Los herederos de la antigua Tlaxcayán son pieza clave de nuestro canto. Sus bellas notas aportan a la armonía nacional. El sabor de esta tierra, su destreza ancestral, el colorido, su alegría, 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 su alegría. Se fue ayer y me dejó, déjalo irme, buscaré otro. Se fue ayer y me dejó. Ustedes hanüne. Ustedes han ממ�去ischer la tierra, su alegría, 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 su alegría. Suscríbete al canal. Y me dejó mucho la tristeza. Con ese castATION por kamar a la pobre arbejada, su alegría, su alegría, su alegría, su alegría, su alegría. Y me dejó mucho más caro. Y me dejó guarda un cortón. Gracias por ver el video.